¡Gracias! Do you have the same section? Do you want disagree? Right here. Every day she's going for double leg Allen. She is obing for double leg Allen. She's JOHN WHEELERING. You are firing up, she's� it for double leg Allen. Get tight, get high, get high, get high. Get high, lock, that high. ¡Loc! ¡Loc! ¡Pullo en back! ¡Pullo en back! ¡Getting an armbar! ¡Get up! ¡Rolling! ¡Hips out! ¡Hips out! ¡Next round! ¡Time! ¡I really never worked my head! ¡You have to control it! ¡Next period! ¡I'm going to the SA team! ¡Oh! ¡Pullo en back! ¡Dre of your choice! ¡The lane takes down! ¡Hips out! ¡Yale! ¡Suscríbete al canal! 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 All right, get angle on it, get angle. That's it, powerhouse. That's it. 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 Here, here, here. Check island 6-0. No, check island 6-0. Oh, you want to say something, let me see. Nice and round 8. Come on, high-ně-mad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!